Nos encontramos en Los Nietos, en el Colegio Félix Rodríguez de la Fuente, donde hemos presentado el proyecto de un programa educativo precioso que se llama Descubre tu Pueblo. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a uno de los docentes que fue el que elaboró este proyecto, Pedro, y que ha puesto a disposición de la Concejalía de Educación un proyecto tan bonito para que los niños y niñas de los colegios públicos del municipio y de nuestros pueblos a través de este programa educativo puedan ir conociendo las bondades, la riqueza cultural, sus tradiciones y cada rinconcito de su pueblo. Desde la Concejalía de Educación llevamos más de dos años trabajando en este proyecto, pero por fin hoy ha visto la luz y lo hemos podido presentar al colegio. También lo van a hacer con el Colegio de Miranda, Santiago Apóstol, y lo bonito es que entre los alumnos también sean capaces de compartir trabajando en equipo todo lo que han aprendido, que a veces no se aprende en las aulas, y que con este proyecto les va a permitir conocer un poquito más de su historia, de su entorno y de una forma muy divertida convirtiéndose en los grandes investigadores de su propio entorno y su propio patrimonio. Bueno, pues se me ocurrió hace un par de años, hace dos años, que estábamos trabajando concretamente en la asignatura de Ciencias Sociales y bueno, veía que en el libro pues había muchos contenidos que eran muy importantes, pero faltaban otros contenidos que creo que también son imprescindibles para los alumnos, que es conocer su entorno más cercano y las características de su pueblo. Por lo tanto, pues empezamos a diseñar un conjunto de actividades para trabajar todos esos contenidos, para que los alumnos sean más protagonistas de su propio aprendizaje, para sacarlos a la calle, para derribar las barreras arquitectónicas del colegio, y que fuera puedan aprender pues monumentos, puedan aprender sobre los parques, puedan aprender sobre los comercios y sobre lo que son las raíces del pueblo. Pues este año va a ir dirigido a cuarto de primaria y a sexto de primaria, ocho, nueve años y once, doce años. Está muy ilusionado, la verdad, yo todo lo que sea, todo este tipo de actividades que son motivadoras y son diferentes, la acogen muy bien, la verdad. Ya saben que le van a dar su carnet de investigadores, entonces ya están como locos buscando gente, pensando en gente para hacer las entrevistas, para salir fuera, ya están pensando en cómo van a grabar, cómo van a hacer fotografías. Entonces, la verdad es que ellos lo han acogido muy, muy bien y están ilusionados y con ganas de empezar. Pues la iniciativa, bueno, surge de la Concejalía de Educación y del Colegio de los Nietos, sobre todo a través del Colegio de los Nietos, de Pedro y de su director, Alfonso, y bueno, pues se pusieron en contacto con nosotros porque somos colegios similares, del campo de Cartagena, pueblos pequeñitos, colegios pequeños, con bastante ratio de alumnos inmigrantes y bueno, pues tenemos una relación, tenemos un contexto muy parecido los dos. Entonces, pues claro, a nosotros nos viene muy bien, igual que a ellos, pues que los alumnos conozcan las raíces de su pueblo, conozcan el entorno más cercano, conozcan los oficios, la gente de su pueblo, las tradiciones y tal, algo que, bueno, que hoy en día están un poco desconectados de este tema. El objetivo es que los alumnos salgan del centro y todo el aprendizaje lo hagan, la mayor parte del aprendizaje lo hagan fuera, pues entrevistando a gente mayor, a los vecinos, al panadero, a los de la farmacia, pues bueno, y luego involucrando a las asociaciones también del pueblo, a las amas de casa, a la asociación de vecinos, a la asociación juvenil. El objetivo es un poco interrelacionar todos los colectivos del pueblo con el colegio. Luego, pues que los alumnos trabajen en equipo, que las familias colaboren con ellos, los vecinos colaboren, vengan al centro, lo conozcan, ellos salgan también del centro y, bueno, pues los lugares donde están todos los días, pues conozcan el origen que tienen y el por qué están ahí. Pues en nuestro centro van a participar los alumnos de cuarto y los de sexto, pues aproximadamente unos 25 alumnos. Gracias.